por qué me gusta roma porque la actitud de ahí es la decadencia total hemos perdido todo y hemos perdido tanto que ya nos da igual antes lo hemos hecho todo y ahora la actitud de la gente de la calle es somos romanos ya no hay que decir más somos romanos punto y todo lo que ves ahí es una mierda porque antes nosotros éramos el dueño y todo y ya no nos importa de luchar ya no nos importa de hacer nada ya lo hemos hecho toca a vosotros y entonces en toda esta cosa me gusta y vamos a hablar yo voy a hablar de esto del tema de roma es eso por la gente que no conoce el lugar las misas duran unos 40 minutos cuando tenéis suerte y una hora y pico cuando no tenéis suerte y intento de decir basta basta has hablado demasiado pero como me gusta estar en público y hablaré a ver la gente cuando todos duermen y es cuando yo normalmente paro y entonces los que pueden detrás van a ser los que van a dar más hostias que empujan más que no tienen caridad o piedad con nadie y de esta manera desde el momento que abrimos la puerta a hostia limpia y las personas amables y no se van a quedar afuera no es esta imagen y entonces uno dice son dioses y no es así que funciona el capitalismo y entonces yo te intento de luchar con las mismas armas del capitalismo crear una raza de ateos duros y puros tenemos una pequeña sala de exposición de trato que podéis visitar hoy y vamos y tengo esto como se llama sueño y volver a poner las imágenes del cinema mudo del principio del cinema mudo del anticalicalismo increíblemente y no se ha hablado de esto pero desde el momento que han podido empezar a afirmar cosas y inventarse la imagen del movimiento se ven que algunos tipo incluso me es gente conocido que han hecho las cosas para aburrarse de los milagros de la iglesia católica de los ángeles y todo allí y con un nacente erotismo también entonces cosas raras con la virgen y todo amor y eso y en mil ochocientos noventa y seis siete a un año dos años de la creación de la de estos movimientos de cambio de movimiento hay estas imágenes que han sido totalmente olvidado por el tiempo y también porque algunos han hecho del imposible para que se olvidan estas imágenes y esto también el viernes el sábado comenzó a cantar y darles. Hacemos un ensayo de cantar ahora mismo cua 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 cua, di do a la gama, cua cua cua, vamos a probar cua 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 cu de la energía que nace del fundamento del cuerpo y sale así. El Espíritu Santo. Tu santo se está tirando. ¡Muero de los cojones! Que los vecinos contó... ¡He vuelto! ¡Uno, dos, tres! Todas las cámaras, el siluetito, el rojo... Hay alguien que está mirando todo eso para allá. Hay cámaras de todo el mundo que está pasando. No, que no pasa nada. Una misa excepcional. ¡Número 191! ¡Aleluya! 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 ¡La cámara! ¡Te cago en la puta! Y en esto, intentar también de cada semana paliar un gran problema de la educación no solo en España, pero creo que en toda Europa, es que no se habla bastante de filosofía en las aulas, que una generación, dos, dos, están creciendo y todo con la idea de que la filosofía es lo de menos y hay que ser ingeniero y informático porque es lo único que hay que hacer. La informática es solo la manera de hacer pasar ideas, pero si no hay ideas, el medio de hacerle pasar no sirve absolutamente a nada. Esto hace que nosotros aquí en el Vaticano nos guste el Jordano Bruno y también esta coherencia que lo lleva hasta quizás una de las muertas peores. Tú sabes que hay en la hoguera, caminas hasta la hoguera y pues las llamas que vienen y que te matan, yo no creo que hay sufrimiento más difícil o más horrible, pero bueno, y aguanta todo esto. Y le bastaba solo un no, le bastaba nada para salvarse. No, para él la coherencia mental era más importante que salvar su propia piel y entonces es un héroe. Entonces un verdadero héroe popular, inteligente y además con sentido de humor porque pues recomiendo ver algunos de sus textos donde se ríe de la teología, se ríe de todo esto. Entonces quizás esto que más ha tocado al Vaticano es que el tío no solo no acepta la visión del Vaticano, pero se ríe de los dogmas, se ríe y entonces es blasfemia más terrible, más horroroso para ellos y lo queman. El problema es que, creo que pues anticipa también en las últimas cosas que dice, que creo que dice algo en el sentido que, porque los mismos inquisitores dicen a nosotros nos da mucha pena de aplicar esta ley, pero usted no quiere cambiar sus opiniones y no somos, somos obligados. Y creo que dice algo, la víctima no soy yo, son vosotros, porque por la historia y el resto de la historia, vosotros os vais a quedar con el papel de los malos, el papel del obscurantismo, el papel del horror y yo no. Y entonces, por esto, estas cosas, voy a contar a estas tres y hacemos este grido patólico del grido, en honor de nuestro grande Jordano Bruno. ¿Estamos listos? ¡Uno, dos, tres! Señoras y señores, para acabar rápidamente, la prensa, siempre que no, que hay los periodistas que pasan, las noticias más importantes, parece que los periodistas no le ven. Ok, noticia que sale tipo página 7, 8 en los periodistas de todo el mundo, no titular, pero está, descubren entonces, en Israel, una mandíbula de nuestro antepasado, datado, no sé cómo, sistema de carbón, a 180, 190 mil años, es decir, un ser humano con una misma mandíbula como nosotros, entonces no es un monólogo, es un ser humano que camina, y antes se había encontrado solo en ciertas zonas, de África, entonces, con esta idea de que el ser humano nace en África, y de ahí sale, pues anticipa la salida de África de 50, 60, 80 mil años, entonces, revoluciona la paleontología, esta noticia, y va explicada tranquilamente toda esta cosa, y pues la presentación, una información simpática, o, a lo mejor muy importante, porque cambia la historia mismo de la presencia humana sobre el planeta, pero bueno, está ahí, y ponen esto, encontrado en Israel, ahí tengo mis propios problemas, Israel, porque dice, si, los primeros hombres eran en Israel, no, ¿de dónde sale Israel? Israel, sale de la narrativa bíblica judío-cristiana, la Biblia habla de un pueblo elegido, Dios da todos los poderes a un grupo de personas que ataca, mata, para acogerse a un territorio que era de otros, esto es la narrativa bíblica, pero que Dios ha elegido a ellos y no a los demás, interesante saber, saber que los que han escrito los libros es el pueblo elegido, porque otros, podría haber escrito otros libros, y lo han escrito y le han quemado, y esto, trozo de tierra llamado Israel, pues ha sido llamado Felistina, o Fenicia, o Palestina, o Mogollón y cosas, y si tú lo llamas Israel, es porque tú respectas la ortodoxia de nuestra narrativa judío-cristiana, es decir, Israel es porque, porque es legitimado por la Biblia, el problema, es que en la Biblia, el primer ser humano, era Adán, creado por Dios, del barro, hace 6420 años, la cronología, doctos y sabios, profesores, rabinos, teólogos, y todo, miran la cronología bíblica, la misma narrativa bíblica que justifica Israel, que usted, el primer ser humano, para también saber de generación en generación, cuántos años, y llegan a 6424 años, un año más o un año y un mes, pero en Wikipedia se lo ve mejor esto. y evidentemente, la misma narrativa, que dice que, Eva, nace de la costilla de Adán, y si tú lo pones en duda esto, eres blasfemo, porque es así, entonces, también es un poco raro, tú coge, tú fabricas a alguien, a tu imagen semejante, como estoy diciendo, que la Biblia dice, con el barro, y dices, después de un rato, esto tío, va a ser muy solo, y necesito una compañera, a lo mejor porque se hacía pajas, y entonces, yo podría imaginar, que el mismo dios, cogía otro trozo de barro, formulaba una cosa, y fabricaba la compañera, de Adán, no, 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 arranca, una costilla, aparte del dolor, yo prefiero hacer pajas, que me arranquen la costilla, solamente, yo me quedo con las pajas, y con la costilla, utilizando la ADN, no sé cómo se hace, complicado el asunto, y esto es la narrativa bíblica, que justifica, toda la historia, de Israel, y que justifica, hasta la palabra Israel, y tal. Él ha dicho, que una pareja, homosexual, no puede tener la misma felicidad, la misma vida, la misma cosa, y mismos derechos, que una pareja, a los otros, y entonces, y que, no estoy particularmente contra ella, en general, eso es un método, una manera de ver las cosas, es la manera de ver las cosas, es que nos están confundiendo, nos piden racionalidad, nos piden serios, información justos, y no fake news, y la verdad, es que nuestra sociedad, está fundada, sobre fake news, y está fundada, sobre injusticias, y si tú lo dices, e intentas dar, cosas raras, pueden pasar, por ejemplo, hace, ahora, 18 meses, nos han quemado, este lugar, aquí, han roto las puertas, y han quemado, todo esto, lo que se ve ahora mismo, ha sido reproducido, redecorado, aquí, había telas, hemos tenido una suerte, que nos han quemado, toda la casa, pero, a las 3 de la mañana, del 13 de agosto, del 2016, estas puertas, que no eran así antes, eran de madera, ahora, ahora son de hierro, y son más resistentes, porque lo hemos cambiado, pero, si fueran rotos, y alguien dentro, ha tirado, un gasolina, o algo, inflamable, y empezó, ahí, abajo, donde tú estás sentado, hay, todo quemado abajo, y, lo hemos mantenido ahí, para que se recuerde, y todo esto, se quemó, y se quemó, eso, en nombre de qué, yo represento, nada, yo represento, 50 personas, o 30 personas, aquí dentro, otras 20 personas, pero, tampoco eso, es autorizado, por ciertas personas, es demasiado, y demasiado, de denunciar, cosas, eso, como el fake news, de nuestra, narrativa, judeocristiana, como, como bien dice, Asnar, porque Asnar, lo utiliza continuamente, el tema, pues, para mí, lo que es Europa, son la gente, como, Jordano Bruno, uno, que ha dicho, no, a la narrativa, judeocristiana, ha pagado, con su vida, de defender, la razón, y él, y muchos otros, todo esto, hace que, yo, otra vez, quiero hacer, un llamamento, a vosotros, y quiero ir más, en los próximos meses, ahora, con este pequeño lugar, y, y, y decir que, ser de izquierda, es también, todavía mejor, es defender los valores laicos, porque, izquierda, no significa nada, en particular, o todo, o demasiado, pero defender valores laicos, los valores científicos, pues, esto es claro, y mucha gente, han dado su vida, por estas ideas, y hacerlo como, hacerlo, si posible, no es fácil, diferente, pero con, sentido del humor, el sentido del humor, que, 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 que es un arma, tan poderosa, que, ciertas personas, intentan de, de, destrozarlo, y, y, y nada, y, vamos a tener, más eventos, por ejemplo, entre poco, oficialmente, presentó, en este lugar, el primer juego, ateo, para niños, se llama, el juego del pato, y de la pata, que es, parecido, al juego de la boca, eh, pero, la temática, es totalmente atea, y se juega, en familia, eh, obligando, a los padres, a dar explicaciones, científicos, materialistas, humanistas, incluso la palabra atea, lo utilizo, porque agnóstico, me parece, demasiado pobre, eh, no me concierto, poco ateo, eh, como puede ser contrario, a algo que no existe, ateo es decir, es ser contrario a los dioses, pero, pero, no soy así, yo pienso, que los otros, son deístas, porque creen, en una cosa, que no existe, eh, yo soy normal, eso, defender la normalidad, eh, la, la, la lucidez, imposible, hacerlo con humor, y también, eh, eso, con la idea, que somos imperfectos, a lo mejor, he dicho, muchos errores, pero, se puede verificar en Wikipedia, y, si, he dicho, cosas demasiado grandes, que, mira, te estás equivocando, a tope, entonces, un vaso, cojo de la agua, y con esta música, finalmente, en nombre del pato, del huevo, y del espíritu ganso. La primera vez que lo he hecho, pasó tres horas así, haciendo movimientos raros, el agua no se transformó en nada, más que el agua del grifo, y pensado, creo que me estoy equivocando, y todo esto, es una mierda sin nombre, esto, de crear, un, una capilla, de los patos, es una tontería, de primer orden, y, mientras estaba pensando esto, mi pato, porque tengo un pato, en mi bañera, me dice, no, te estás equivocando, quien le ha dicho esto, yo, tu pato, tu pato, yo, los patos no hablan, más que dos patos, y, te estás equivocando, estoy, siempre estoy a tu lado, desde tu infancia, es verdad, y, después dice, y, tú, podrías hacer milagros, y, sabes por qué no la funciona, y, no, es porque la has hecho con, escepticismo, como todos los cómicos, y, dice, ¿cómo?, los cómicos, los payas, los bufones, hacen cosas con escepticismo, si ríen, es cinismo, ironía, deja la ironía, déjate el amor, y, pero si hago esto, ya no soy payaso, ah, tu problema, dice, el pato, me dice, agita el agua, yo digo, porque, porque así, serás un agitador, y, ahora, lo pienso, pato, vino, y, agua, un paso más que la Biblia, la Biblia dice que Jesús, frente a los invitados, las bodas de Canae, transformó, el agua en vino, y se quedó ahí, y, yo, en el génesis patólico, de los patos de goma, voy, a probar el vino, tiene cuerpo, y puede ser mi sangre, Hay trazas de vanilla, madera quemado, esto va bien con carne y hostias. Se vende en el Carrefour, Don Simón. El Carrefour, ¡Larón! 191. ¡Aplausos! 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 ¿Qué tal las ventas del día de mañana? ¿Pasó mañana? Ahí va, ahí va Espera, es el día de pasado mañana Pasado mañana ¿Y qué tal? Bien, sobre todo abre debates y horizontes Y... Abre debates y horizontes No va mal en ventas pero está complicado vender libros Hombre, claro, por eso siempre sorprende cuando un autor en esta época Escribe un libro porque hay tanto Pero bueno, el tuyo se llama Pasado mañana Y tú eres... Bernardo Gutiérrez Bernardo Gutiérrez, autor de... Bernardo Gutiérrez, autor de... Pasado mañana ¿Y qué hace aquí en la misa patólica? Yo soy súper fiel patólico, vengo casi todos los domingos Bueno, pues muy bien Venga, que vaya bien tu libro Gracias No... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!